El cáncer de ovario es una de las patologías más frecuentes en la mujer, aproximadamente representa el cuarto cáncer a nivel mundial. Lo más importante es el cuidado y la prevención. Los controles ginecológicos realizados al tiempo, el que la mujer asista regularmente a sus controles, se realiza una etiografía anual. Esa es la forma como nosotros prevenimos. Las enfermedades catastróficas o las enfermedades oncológicas necesitan de una evaluación y un manejo multidisciplinario. Nosotros como institución proveemos este servicio, somos un centro de referencia y estamos en plena capacidad de poder ofertar a nuestras usuarias una evaluación completa, un tratamiento integral y un manejo posterior y de seguimiento para que todas ellas tengan la atención que se merecen en la enfermedad catastrófica.